La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Viva la radio... Podcast. Siempre. Hemos acabado temporada por todo lo alto. Atención con Scarlett Johansson. En este episodio escuchamos lo mejor de la entrevista con la actriz, protagonista de Fly Me To The Moon, uno de los estrenos de esta semana. Además, ya conocemos el cine español que estará presente en el Festival de San Sebastián, el gran certamen que marca la temporada de nuestro cine en nuestro país. Por supuesto, rugen las motos de Austin Butler y Tom Hardy en The Bike Rider. Repasamos el resto de estrenos y las series que estamos viendo. ¡Acción! El cine en láser. Con Pepa Blanes. Scarlett Johansson produce y protagoniza Fly Me To The Moon, una comedia con sabor clásico sobre el marketing que hubo detrás del histórico viaje a la luna. Ahora trabajo aquí, para vender la luna. La NASA no es algo que se venda con una cancioncilla y un eslogan. Haré a estos hombres más famosos que los Beatles. Escucharemos a la actriz que ha estado en el cine en la serie, Austin Butler, protagonista junto a Tom Hardy y Jodie Comer de The Bike Riders, película sobre esa subcultura de los moteros en la América pobre de los 60. Si quiere subirse a una moto, ¿se subirá a una moto? No si tú se lo dices, Johnny, no si le echas del clope. Venga ya. Es mío, Johnny, mío. Hay cine de autor, como Nuestro Día, del director coreano Hong San Su, una historia de cine dentro del cine con una actriz refugiada en casa de su amiga y muchos gatos. Solo es una historia canadiense ambientada en la escena drag de Montreal que nos advierte de los peligros del amor tóxico ya sea en pareja o con tu madre. Vuestra madre va a volver. ¡Dios mío! ¿Es en serio? No tengo nada que decirle. ¿Vendrás a ver mi show? No sé si voy a tener tiempo. Cerre estrena otra entrega de la trilogía de los colores de Kieloski, Blanco, y también vuelve a los cines El castillo ambulante de Miyazaki por su 20 aniversario. ¿Eres una bruja o no? Voy a ayudarte a romper ese hechizo que te tiene presa. Nos detendremos en todo el cine español que veremos en el próximo Festival de San Sebastián, el inicio de la nueva temporada para nuestro cine. Pilar Palomero, el debutante Pedro Martín Calero e Iziar Boyain con la historia de Nevenka competirán por la concha de oro. Creo que hablamos cada vez más de acoso, afortunadamente, pero no estoy muy segura de que sepamos qué pasa dentro del acoso. O sea, ¿por qué eso? ¿Por qué una persona no escapa al acoso? Y en televisión tenemos nuevos estrenos como Hasta que te mate, una serie sobre la violencia de género que ha estrenado Filmin. Ya tendrás tiempo de ser una conformista aburrida. ¡Que les jodan! ¡Que les jodan a todos! Y no me suele pasar, lo que me pasa es que ayer hablé con todo el mundo y mi mejor versión sentí que me miraban. San Sebastián ya ha desvelado el cine español que estará presente en su nueva edición de septiembre. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Un cine variado, diverso y que se amplía también a las series. Por un lado tenemos cuatro películas españolas en competición por la concha de oro y Ciar Boyaín que vuelve con Soy Nevenka la historia de la política que denunció al alcalde de Ponferrada y fue juzgada por ello. Bueno, San Sebastián tiene como un doble sentido. Es una plataforma obviamente de cine, pero también creo que es de los temas que tratan las películas, porque como estáis todos allí, toda la prensa, es la prensa nacional, la parte de la internacional, se genera también eco. Y entonces creo que es fantástico, porque Nevenka ahora mismo parece como que se han abierto las espitas de las denuncias del tema. Entonces me parece no solo una plataforma de cine, sino para hablar del tema, para decir, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Cuándo vamos a acabar con esto? Pilar Palomero, que ya compitió con la maternal, vuelve a hacerlo con Los Destellos, adaptación del relato de Ider Rodríguez con Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz, una historia de duelos y despedidas. El hecho de haber rodado la película en el pueblo del que era mi abuelo, por parte de madre, que es donde yo branea toda la vida, donde tengo miles de recuerdos, para mí ha sido, bueno, es que prácticamente fue una condición sine qua, aunque también le propuse a Fernando Bobair, al productor, ¿no? Porque el relato de Ider Rodríguez transcurre en Endaya, y yo quería rodar en un sitio que, bueno, que tuviera un valor sentimental para mí, y además es un lugar que yo tengo ya muy filmado porque he rodado allí muchos cortos. Y también compite Albert Serra con su documental Tardes de Soledad, es un documental sobre la tauromaquia. En este contexto se ha filmado de una manera muy íntima y que quizás no se ha visto nunca antes. De hecho, si algún sentido tiene la película, es este, que en imágenes se puede explorar o enseñar una cosa que está muy difícil de ver, o que no se ha visto nunca. Y también oír unas cosas que no se han oído nunca, ¿no? De frases, de, insisto, de intimidad entre los toreros, y, bueno, un punto de vista diferente que te acerca y que te da una perspectiva completamente, no sé si completamente diferente, pero inédita, seguro. Y además hay una ópera prima en competición y encima de género. Es El Llanto, de Pedro Martín Calero, que ha escrito junto a la guionista Isabel Peña, autora de Asbestas o del Reino, con Álex Moner y Esther Espósito. Que es una película un poco difícil de clasificar, porque tiene elementos de género, pero no es género de puro. Es como género, pero lo principal son los personajes. Y luego, no sé, tiene una carga muy psicológica también, juega con la expectativa del espectador, con eso. Entonces, no sé muy bien cómo definirla. Y fuera de competición hay más cine. Paula Ortiz va a presentar La Virgen Roja, la historia de Hildegard Rodríguez, una niña prodigio creada por su madre, que cuenta con Najwa Ninri y con Alba Planas como protagonistas, y que va a suponer la primera película producida de Amazon que se va a estrenar en cines. Hildegard no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre. La mujer del futuro. En San Sebastián también hay espacio para las series Como Querer, una miniserie de Movistar Plus, creada y dirigida por Alauda Ruiz Dazúa, la de Cinco Lobitos, con Miguel Bernardo, Loreto Mauleón y Pedro Casablan. Movistar presentará también Celeste, lo nuevo de Diego San José, con Carmen Machi como inspectora de Hacienda, queriendo multar a una sakira de turno. Y Yo adicto, la serie de Javi Giner, sobre la adicción protagonizada por Oriol Pla, que estrenará Disney+. Significa un montón, no solo porque la serie es muy íntima y muy emocional, evidentemente por lo que cuenta, sino porque además yo he crecido como quien dice a los pechos del festival. Yo recuerdo, se lo decía a Rebordinos al director, yo recuerdo cuando a los 14 años mis padres me llevaban desde Baracaldo a Donosti y me quedaba allí en casa de mi tía y veía películas y tal. Realmente hay un crecimiento cinematográfico y emocional muy unido al Festival de San Sebastián. Entonces para mí es muy, muy, muy importante y muy emocionante el poder presentar mi debut y esta serie con lo que cuenta en este marco. También habrá películas españolas en nuevos directores, como Los últimos románticos de David Pérez Añudo, autor que descubrimos con Anne, Por donde pasa el silencio, ópera prima de Sandra Romero, una coproducción argentina con la actriz Greta Fernández, La llegada del hijo y el debut como director de C. Tangana con la historia del guitarrista flamenco Geray Cortés. El cine en láser con Pepa Blanes. Y este julio nos ha traído también la visita de Scarlett Johansson, actriz y productora de uno de los estrenos de esta semana, Fly Me to the Moon. Lo cierto es que sí, el cine es un trabajo en equipo siempre y hay una especie de oda a esto, que espero que la gente entienda cuando vea la película. Esa margia que surge cuando ves a un grupo de creativos que se juntan con una visión común para algo. Sin duda la película también es una celebración del amor y del gran logro de la humanidad que habla de esa exploración, de lo desconocido, de la curiosidad colectiva de llegar hasta ahí y de todo lo que conlleva. Lo que supone unirse alrededor de una causa para hacer que ese sueño se cumpla. Había miles de personas trabajando en este proyecto, tenían un compromiso enorme de llegar a la luna. Lo que vemos en la película, incluso aunque no lo hayamos vivido, ni tú ni yo, es que puedes apreciar que eso fue una experiencia colectiva maravillosa. Fue una celebración, un gran logro que movilizó al país. La actriz protagoniza una comedia, como decíamos, sobre la llegada a la luna y la operación de marketing que hubo detrás y se ríe de las teorías de la conspiración. La más extendida es la de que realmente se grabó el alunizaje del Apolo 11 en un estudio de Hollywood. Las teorías de la conspiración pueden ser muy peligrosas, decía la actriz. Algunas nos las podemos tomar de forma más frívola, pero otras, sin duda, son motivo de preocupación. Es nuestra responsabilidad como sociedad saber distinguir cuáles tenemos que vigilar. La película Pepa habla de esas teorías con humor, también contrapone el rigor científico de la NASA con las mentiras de los políticos y las maniobras de marketing, algo que conecta esta historia de algún modo con el presente y las noticias falsas. Y decía la actriz que son nuestros propios egos los que suelen confundir la verdad con la realidad y que ahora existe esta idea de que la desinformación es mayor que nunca, pero ella no lo cree. Dice que lo que tenemos es más acceso a la información y nos enfrentamos constantemente a la desinformación. Antes había que buscar esa información leyendo en un periódico o escuchando un programa de noticias. Había que buscarlo de forma activa y ahora la tenemos constantemente delante de nuestras narices. Existe una responsabilidad, decía Scarlett Johansson, como consumidor de la información de comprobar esa veracidad, de compararla con otras fuentes. Son cosas que nadie hace, reconocía la actriz, pero antes de opinar o decidir sobre un tema en concreto había que pensar en esto. La gente no tiene ya ese hábito ni ese músculo y eso puede dar la sensación de que estamos rodeados de desinformación, pero yo no estoy segura de que eso sea realmente cierto, de que estemos peor que nunca, insistía Scarlett. Y claro, hablando de noticias falsas, maniobras sucias y campañas mediáticas en la era Nixon, también se ha pronunciado sobre Donald Trump. Trump es una persona aparte, es un político diferente en el sentido en el que es un psicópata. Es cierto, esa es la verdad, es una verdad aterradora, pero esa sí. Tiene un trastorno límite de la personalidad, es una marca diferente de político, se le puede llamar así, decía la actriz. Scarlett Johansson, que es una de las grandes estrellas de Hollywood, llevaba tres años sin estrenar una película como protagonista en cines de España desde Viuda Negra, con la que tuvo un litigio por querer Disney lanzarla en streaming al mismo tiempo. Aquí, en Fly Me To The Moon, también es productora. Llevo 30 años trabajando como actriz, es mucho y me mueve el deseo de eficiencia. Me siento afortunada de poder elegir los proyectos en los que participo y creo que lanzarme a la producción tiene también que ver con el deseo de ser eficiente y de ensamblar proyectos colaborativos que se puedan hacer de forma eficiente y unir todos sus elementos. Y en ese punto, una actriz siempre depende de otras personas que piensan por ti, que escriben por ti. Dependes de ellos, de que vean tu potencial también. Con la producción puedes eliminar bastante esa parte de la ecuación. Y creo que, como actriz, te dependen en otras personas que piensan por ti, otras personas que piensan por ti, sucesivamente, o esperas que piensan por ti, que piensan por ti, de que piensan por ti, de que piensan por ti. I fill my heart with song Let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true Como decimos es la protagonista de esta comedia clásica que nos lleva a finales de los 60 a 1969 cuando la NASA estaba obsesionada porque todo saliera bien en esa conquista del espacio concretamente de la luna Tanto fue así que decidieron crear un falso alunizaje por televisión por si salía mal el de verdad Channing Tatum y Scarlett Johansson son los protagonistas El cine americano ha hecho decenas de películas sobre ese momento uno de los hitos de la Guerra Fría La llegada a la luna en 1969 y aquel famoso es un paso para el hombre y un gran salto para la humanidad que pronunció Neil Armstrong Se han producido documentales dramas, thrillers hasta películas de animación con diferentes enfoques sobre el impacto político, social y emocional para la sociedad americana Ahora Scarlett Johansson como protagonista y productora le da una nueva vuelta Flying to the Moon es como si dentro de un drama político sobre la Guerra Fría y la carrera espacial metiéramos una comedia romántica y un capítulo de Mad Men la serie que mejor ha retratado el mundo de la publicidad y como en el capitalismo todo es vendible Mira, no voy a convertir esta nave en un anuncio volador por mucho que tú te empeñes La actriz es una suerte de Joan Holloway el personaje que interpretaba Christina Hendricks en la televisión una mujer inteligente, suberante que trabaja en Madison Avenue y que es reclutada por la presidencia americana para trabajar en la NASA Esto no es la avenida Madison no pagamos por estas cosas Es gratis Las marcas crean un vínculo que no se compra con dinero y la NASA consigue meterse en la cabeza de la gente de a pie Su misión es básicamente ganar el relato vender la esperanza y la ilusión de la carrera espacial frente a los rusos y de paso hacer caja con todo lo posible Mira, en el 62 usted dijo que lucharía por el sueño de Kennedy Costará lo que costará Me consta que la misión a la luna gozaba de más apoyo entonces pero sería una una pena Ella te vende astronautas como iconos pop Ahora trabajo aquí para vender la luna La NASA no es algo que se venda con una cancioncilla y un eslogan Haré a estos hombres más famosos que los Beatles A la vez que los convierte en merchandising de cereales o cierra patrocinios con relojes y otras marcas ¿Relojes? ¿Esa es tu gran idea? ¿Preparas? Pasta de dientes ¡Tank! La bebida energética elegida por los astronautas del Apolo para su viaje a la luna Descuentos lunares Su trabajo choca con el disciplinado director de lanzamiento de la NASA al que interpreta Chanin Tatum hombre disciplinado y traumatizado por las anteriores misiones fallidas y entre ellos saltan las chispas Tranquila no bebo ¿En serio? ¿Un astronauta que no bebe? Eso me intriga ¿Tengo pinta de astronauta? Además de un pin del Apolo que solo tienen los astronautas Vamos que algo sabes sobre la NASA Bueno me he hecho fan Greg Berlanti productor conocido por numerosas series de televisión como Dawson Crece o Political Animals y autor de unas cuantas películas como Con Amor Simón dirige esta historia esta cara B de la llegada del Apolo 11 a la luna El apoyo popular a la misión a la luna está por los suelos No hay día en que no se rompa algo Muertos otra vez O que algo explote El guión lo firma una primeriza inepo Baby Rose Gilroy hija del director de The Nightcrawler y de la actriz René Russo y es interesante entre la comedia y el romance como se filtra en Flying to the Moon un afilado thriller político con los congresistas rebeldes Mis votantes creen que estamos gastando demasiados fondos en la luna Disculpenme Senador Seguramente no se acuerde de mí pero habló en mi segundo año en la universidad Y sobre todo con el villano que interpreta Woody Harrelson un fontanero de la Casa Blanca dispuesto a todo por Nixon Tenemos que rodar una versión alternativa del alumizaje O sea falsearla Tanto que la película juega con humor con todas esas teorías de la conspiración sobre lo que pasó La más extendida es que Armstrong nunca pisó la luna y las imágenes que todo el mundo vio fueron grabadas en un estudio de Hollywood como una película Mi Armstrong es un tiquismiquis hay que cambiar al actor Debimos contratar a Kubrick La historia se mueve todo el rato entre esa tensión entre el rigor de la ciencia y las posibilidades de la ficción y el marketing con la elasticidad de la verdad y la mentira que hoy siguen marcando la agenda política con las fake news No hay por qué enviar nada al espacio siempre que digamos que lo hemos enviado O sea que vas a mentir Se llama vender No mentimos al cliente Cambiamos su visión Bueno Eso es mentir Flying to the Moon es divertida entretenida tiene mala leche y sobre todo cuenta con una Scarlett Johansson disfrutona en su regreso a los cines como protagonista Y tenemos otro estreno que se ambienta también en los años 60 Es The Bike Riders lo nuevo de Jeff Nichols una historia de moteros en el Chicago pobre de esa época de rebelión y de cambio en la cultura y en la gente de Estados Unidos que también afecta al propio grupo motero liderado por Austin Butler y Tom Hardy pero con el protagonismo femenino de Jodie Comer Hay algo que conecta el mundo en crisis económica de guerra y de identidad de los 60 con el momento actual una pulsión que ha entendido a la perfección el cineasta estadounidense Jeff Nichols que en su última película The Bike Riders se centra en una de las subculturas más fotografiadas del medio oeste americano los moteros Y si sigue subiéndose a la moto un día morirá no sé cómo pero eso le matará y sabes que es verdad ¿Y qué quieres que haga yo? Yo no controlo a Benny como tampoco tú controlas a Benny a ese chaval nadie puede decirle nada es mayorcito de hecho el cine se ha fijado en varias ocasiones en ellos James Dean Matt Dillon han protagonizado títulos como Salvaje o Rebeldes y La Ley de la Calle las dos últimas de Francis Ford Coppola que reflejaban la disidencia juvenil y cómo surge la violencia en torno a esos subgrupos al margen del sistema de eso hay mucho en esta película que se basa en el trabajo del fotógrafo Danny Lyon en esos moteros a los que el cineasta retrata ahora con dignidad pero sin idealización era algo muy importante lo que hace el libro es mostrarnos a la gente muestra cómo piensan sobre sus vidas en ese momento determinado es casi como una cápsula del tiempo que estás desbloqueando así que mi objetivo es no defraudar a esas personas no se trataba de contar sus vidas exactas sino sus ideas y que esas ideas se tradujan al público eso es quizá lo que me preocupa lo que unía a esos jóvenes era un deseo colectivo de actuar contra la resistencia de los valores hegemónicos en plena guerra de Vietnam en los albores del mayo francés pero también había una lectura de clase ¿en qué estabas pensando? ¿cuándo? antes cuando has aparecido soltando hostias nada os he visto hoy a punto de liaros no había mucho que pensar sí tú y yo chaval tú y yo puto pirado la gente sin recursos cuya moto y su grupo de amigos con su líder y sus dinámicas masculinas lo era todo para ellos como muestra esta película en la que el director sigue ahondando en ese retrato de la clase obrera americana como hizo en MAD donde dos jóvenes maduraban tras el encuentro con un fugitivo a las orillas del Mississippi o en Shotgun Story su ópera prima donde hermanastros enfrentados sacaban toda su ira por haber sufrido a un padre violento dinámicas dinámicas también masculinas donde la violencia surge por mera inercia de un sistema que ha marginado a los individuos es una buena pregunta voy a responder usando las palabras que usaría Danny Lyon hice una entrevista con él el otro día y me dijo que a veces hay personas que se sienten intimidadas para hablar con gente de clase obrera quizá no quieren hablar con ellos quizá no crean que vale la pena hablar con ellos nunca he creído esto crecí rodeado de gente de clase trabajadora y creo que tienen algunas de las mejores historias tienen un buen sentido del humor y cultura interesante así que siempre me han traído a partir de esas imágenes y esos personajes del libro Nichols creó la historia narrada por una mujer enamorada de un carismático motero con alergia a compromiso y con un encanto que encandilaba a todo el grupo era el líder moral el sustituto del macho alfa al que interpreta Austin Butler soy Benny hola bueno y ahora que se supone que vamos a hacer hablamos del tiempo para el papel de Katy encontró el director a Jodie Comer la actriz británica de Killian Eve nos hablaba del sentido de comunidad de esta película que sigue mediando hoy a muchas personas es un tema importante de la película el sentido de añoranza por la comunidad y la identidad y creo que es eso muy frecuente hoy en día es eminentemente estadounidense da la sensación de que Jeff Nichols está capturando un momento por el que creo que la mayoría de la gente siente nostalgia Nichols le dio el peso de esta historia masculina la había fichado ya pero viajó a Londres para verla actuar en el monólogo feminista prima facie para este papel el de una mujer en los 60 trabajadora y que sufre el machismo de la sociedad la británica ha tenido que cambiar su acento de Liverpool para acercarse a la forma de hablar de esta mujer de clase obrera de Chicago junto con el personaje de Comer y el de Tom Hardy el líder de los moteros estableció una especie de triángulo amoroso con el de Austin Butler donde tanto la esposa como el jefe quedan atrapados por el carisma de ese joven motero la motocicleta ha sido no solo el medio de transporte sino uno de los símbolos de la libertad y de la aventura creando grupos con una estética y unos valores y tradiciones específicos entre los protagonistas también destaca Michael Shannon actor que ha trabajado en todas las películas del director incluida Lovin o Teg Seltzer su personaje acaba de ser rechazado para combatir en Vietnam y por tanto su masculinidad está herida tanto él como el resto de moteros Mike Face Toby Wallace Carl Grussman Boyd Hallbrook son hombres heridos sin futuro que buscan un padre un líder que los dirija y les ayude a encontrar un lugar en una sociedad donde no tienen hueco chaval ¿cuántos semáforos te saltaste? dicen que siete así que ¿así que qué? pues que serán siete me parecieron más es una respuesta inteligente es con la prensa donde empezamos a entender estas cosas en el set no tienes en la cabeza todas las temáticas específicas de la película lo que aparecen son más los sentimientos pero es verdad que hay un patrón en la sociedad en el que hay personas que sienten que no pertenecen al grupo dominante así que se mueven hacia los márgenes ¿por qué hacemos esto? ¿por qué buscamos esos grupos en los márgenes? si estás pendiente de hablar de un tema desde que comienzas a hacer una película vas a perder la forma de conectar con el público que tiene que ver con la emoción y el comportamiento humano que es emoción y comportamiento humana contada a través de entrevistas con flashbacks y testimonios Nichols consigue dar un panorama general de aquel mundo con sus reglas sus aciertos y sus fallos pero también de un momento histórico en Estados Unidos que como decimos conecta con la América actual donde las masculinidades rotas también generan situaciones violentas y donde la desesperanza ha vuelto a surgir con fuerza Jeff Nichols deja claro que sabe cómo retratar a las víctimas rotas e imperfectas del sueño americano este verano el director Hong Sansú llega a los cines por partida doble esta semana estrena nuestro día una historia ligera y veraniega que habla del cine de visitas sorpresas de actrices y de gatos y que estuvo en el pasado festival de Gijón y hay dos restrenos en cines de películas muy recomendables como El Castillo Ambulante una de las mejores películas de animación del maestro japonés Miyazaki dicen que los mejores brillan más que nunca en las peores circunstancias ya pero eso en realidad nadie se lo cree por otro lado la segunda entrega de la trilogía de los colores azul llegó la semana pasada este fin de semana tienen disponible blanco centrada en la igualdad a través del amor tóxico de una pareja Julie Delpy es una francesa que se divorcia de su marido polaco él emprende una bajada a los infiernos para ascender socialmente y vengarse de ella el cine en láser con Pepa Blanes y en televisión siguen llegando novedades en este mes de julio Filmin ha estrenado esta semana una miniserie basada en la vida de una superviviente de violencia machista Dani Garrán ¿qué tal? hola Pepa hasta que te mate es una miniserie británica que adapta la autobiografía de esta historia real la de una enfermera que sobrevivió a una relación casi mortal con el asesino John Sweeney después de conocerlo en un pub de Londres en 1991 comenzó una relación con este hombre con personalidad artística que poco a poco va mostrando su lado manipulador y violento Sean Evans conocido por protagonizar en The Bour se pone la pierde este asesino en serie es su casa y estábamos invitados como se nota que no es tu jefa primero la tuya tampoco que está subcontratada y segundo no hace falta guardar las formas todo el puto rato ya tendrás tiempo de ser una conformista aburrida que les jodan que les jodan a todos no podía llegar el mejor momento La Fiebre la nueva serie francesa que pone el foco en la fragmentación de la sociedad gala y los problemas para llegar a acuerdos los creadores de la aclamada Baron Noir regresan con este relato sobre el papel de las pantallas en las batallas políticas ya se puede ver en Movistar Plus esta serie que arranca con el vibrante mundo del fútbol francés para desenmascarar las tensiones sociales que dividen a la nación En nuestro país ni el dinero te libra del racismo Tampoco es Fodé ha sido violento es cierto pero hay un racismo sistémico en Francia y eso también es cierto un gol para cada uno y a sacar de centro Que te pare la policía no te da derecho a darle un cabezazo a tu entrenador y llevarle puto blanquito y decimos adiós y decimos adiós y decimos adiós a Valhalla la secuela de vikingos con la tercera y última temporada estrenada ya en Netflix conoceremos el clímax de las tensiones entre los vikingos y la realeza inglesa y los choques que se produjeron entre las creencias cristianas y paganas viajamos siete años por delante de la anterior temporada para descubrir cómo han ido creciendo los guerreros protagonistas en sus viajes por Constantinopla y nuevos lugares de Europa Es mi destino proteger a los que adoran a los antiguos dioses Y es mi destino deshacerme de esos antiguos mitos Ahora estoy aquí Freddy's Pero antes de matarte te ofrezco una última oportunidad de recibir el sagrado bautismo cristiano y la promesa de la vida eterna El cine en la SER con Pepa Blanes Terminamos el cine en la SER y nos despedimos con Pedro Almodóvar porque nada mejor que terminar la temporada con el cine de uno de los mejores cineastas de la historia y encima con esta escena de la ley del deseo donde Carmen Maura gritaba aquello de riégueme Que pasen buen verano se quedan con Helio Castro y con todo el equipo vayan al cine que está fresco no hay fascistas y es divertido Adiós ¡Vamos! ¡Riégueme! ¡No se corte! ¡Riégueme! ¡Qué calor! ¡Qué sopoco! ¡Esta noche no lo soporto! ¡Pare, pare! ¡Ahora! Que ya se ha acabado la sesión de hidroterapia ¡Ay, qué gusto! ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Siempre soñé con hacer una cosa así un poco fuerte yo creía que no era tan fuerte Pero muy bien El cine en la SER con Pepa Blanes Cadena SER 100 años de radio Suscríbete al cine en la SER Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada Cadena SER La Radio La Radio Escúchanos en directo en la SER de la Mire La Radio La Radio Gracias.